¿Cuál ha sido el platillo que más te ha gustado? Ahorita vamos con Nuevo León, pero fuera Nuevo León, ¿cuál es el que más te ha gustado? Es que no he probado mucho, ¿eh? Ni aunque haya sido a Brasil y ese tanto. Lo de Brasil, pues obviamente, es que ya llegó un momento en que te fastidas porque todo sabía picaña, güey. O sea, tú pedías unos sucrilos, que son las azucaritas, sabor picaña. No te creas. ¿Se llaman los sucrilos? ¿Así se llaman? Se llaman sucrilos. En portugués, obviamente. No sé cómo se pronuncia porque es sucri, L-H-O, es sucrillos. Yo creo que es así. Sí, pues de hecho, me acuerdo mucho porque el que los compraba era Rufo, el comentarista de la Ciudad de México, el de Cabello Largo. Y él siempre tenía sus sucaritas y una vez alguien se las desapareció y ahí va muy molido para que se tuviera la armonía. Bien, bien. ¿Porque Rufo es bravón o es muy buena onda? Sí, es muy buena onda, pero pues obviamente te agarraron tus cosas, al final de cuentas, ¿no? Lo entiendo. Y es de su cuarto, o sea, ni siquiera estaba en la cocina, fue de su cuarto. ¿Y fue Barrón? Ah, no, no. Todavía no estaba, pero sí, no sé quién haya sido. Sospecho de alguien, pero no voy a decir nombres. ¿Pero estaba gente que sale al aire? No, 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 no. Alguien del estado. Y ya le fuimos, compramos sus sucrilos y ya fue feliz. ¿Y es con el tigre toñino? Sí, sí, sí. De hecho, es que si lo puedes buscar la imagen, es sucrilos con S. Ah, con S, no con S. Creo que es con S, sí. Y con C. Sucrilos LH. Y está ahí el tigre en la caja. Sí, sí, sí. Y saben a picaña. No, imagínate, picaña de tigre. No, pero es que realmente todo tenía sabor a picaña, la comida, ¿no? Ibas al, había las hamburguesas, este, no sé, por decirte un nombre de una. Carl Jr., por ejemplo. Carl Jr., sabor picaña. No, güey. O sea, una vez está bien, a la semana, dos. Ahí está, mira. Ah, mira, sucrilos. Ya, 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 ya. Ya en todos los momentos. Ya en todos los boliños, tú pingados. ¿Tú sabes portugués, no, güey? No, bien poquito. Por favor. Vamos a hacer, esta mención es gratis, Sucaritas, gracias. Pero, Kellogg's, es para ti, pero vamos a presentar en la voz de mi compadre Moroco, la publicidad de Sucaritas en portugués. A sucrilos. Pero, ay, se me fue como era. Tú inventas. A sucrilos. Fase a tirdo. Dobocé. Ya. Es que el final, el remate rápido. Vamos a hacer las Sucaritas que hacen un tigre de ti. Veinte segundos. Veinte segundos. Toma dos. Estamos en radio. Para llenar tu energía. Para dar tu día para jugar fútbol. Joga bonito. Probar a sucrilos. Que fue así el tigre de bose. ¡Ah! ¡Cingón! Ahí está. Sucrilos. Bueno, este ya es diferente. Son como los corn pops. Sí. Pero era de este. En Brasil, ¿qué probaste? Que la pequeña te gustó mucho. Sí me gustó. Pero ya llegó un momento que te me fastidia. Pero sin fastidiarte. Porque era, ya era. Es el platillo tradicional. Tú luego quieres probar del lugar que es. Claro. Este. Pero ya, ¿sabes qué? Y el maestro de portugués, que nos dio clases ahí por unos, unas, un par de semanas. Él nos dijo, no les voy a enseñar fonet. Así toda esa, la típica teoría, les voy a ayudar a hacer conversaciones de lo típico de la calle. Bien. Y eso estuvo muy chido. Porque en un momento, mole, se les compuso el celular y ahí fuimos a la plaseña de tecnología. Ahí está, allá. Y te platicas con las personas. Y ellos te hablan portugués y pues uno ahí medio, te entiende, y esto es así como tarabilla. Sí, sí te entiendo. Y este, batallamos, pero nos logramos comunicar, este, y estuvo bien. Porque el portugués es parecido al español, o sea, más o menos. Es, digamos, en cierta forma, pero ellos nos entienden más fácil a nosotros que nosotros. ¿Por qué será? Porque yo, sí, sí. O sea, yo he visto, por ejemplo, sobre todas las entrevistas a los brasileños, y te le pones, oye, este, Caviño, ¿cómo te fue? No sé qué pedo. ¿Qué se siente ser el mejor goleador de la historia? Y te contestan en portugués. Sí, porque al final de cuentas tiene la raíz latina. Ya. De latín. Pero, este, sí es algo, este, complicado en algunas cosas, ¿no? Otras sí se parecen bastante. Ya uno le pega el meme y dice que todo de niño, todo termina de niño. Que a mí esa parte como que no.